La Naga para Tray La Naga para Tray La Naga para Tray En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que esto solo quiero compartir Con esos hijos que me han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna De como tu calumbre vas Y en la Naga crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te ojo en mi pecho Es el real de amor que me acepto Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna De como tu me atuja De como tu me atuja en el mar Que en la Naga crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo No quiero ser más de tu amigo No quiero ser más de tu amigo